Hola a todos, soy Kurokyos, que sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a Fall Guys con una nueva temporada Como ustedes lo están viendo, aquí tenemos el nuevo pase, y de hecho creo que la música está muy alta, no sé, espero que no, espero que me puedan escuchar bien Y pues a ver qué tal nos va, eh, obtener pase de temporada, ahí tenemos, explorar por el pase, de hecho Hatsune Miku, eh, Hatsune Miku es la principal, eh, como lo están viendo ahí en el centro Así que pues ahí está, vamos a explorarlo, bien, 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 tenemos algunas misiones en especial Los atuendos, y aquí tenemos el pase de batalla, el pase de batalla, pues el primero que te van a dar es un robotsito como de gatito Me imagino que es eso, el cinturón de platillo volador, vamos a ver rápidamente las skins que están dando El xenomorfo, igual esto es de Alien vs Depredador, o Alien, así nada más, no sé A ver, tenemos botas espaciales, igual va como un tema espacial y toda esa onda, robot alienígena No está mal, o sea, no están mal las skins como tal, el cinturón Esto ya lo había visto antes, eh, esto ya lo había visto antes Como siempre, pues desde que Epic Games me imagino que tiene control de Fall Guys, están metiendo una skin muy rara Muy, muy, muy rara, no sé qué, no sé qué tienen los de Epic Games al poner cosas así extrañas, eh Máscara de, de, uh, si empiezas, ahí está el término del conjunto Esto de aquí, Star Trek, ¿no? Star Trek, algo así, ¿no? Bueno, algo así Ahí está lo de Star Trek, tenemos bastantes cosas, de hecho es una recompensa por nivel Que eso es algo que se quejaron la vez pasada, de que no había tantas recompensas en esta ocasión, sí Así que pues ahí estamos, eh, Hero Robot Bien, 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 bien Mochila, cohete, eh, cinturón planetario Mecanismo especial Qué, qué fea skin, eh Qué, a veces son las skins están horribles, eh Esta de plana está horrible O sea, son unas cosas muy feas, muy, muy, muy feas Sí, de lo supremo Esa está muy buena, eh Esta, esta, esta skin está muy buena Creo que es de las mejores skins que han, que han puesto Eh, Extralenguestre Hambriento, ok No está mal, no está mal Tropiezolandia, ok Eh, Cangrecabeza Hay unas muy extrañas Y en el nivel 98 y 99 está Hatsune Miku Que realmente pues son de las skins que están mejorcitas Y después de ahí nos están dando fragmentos de corona Por todos estos niveles Creo que está en nivel 200, ¿no? Gratis, gratis, gratis Nivel 132 Eh, una skin adicional Frijolito, corona Más coronas, más coronas, más coronas, más piezas de corona Ahí estamos Al nivel 160 te están dando invasión oculto Bueno, invasor oculto Que es como una modificación de las skins que ya nos dieron Y al final espero que haya una modificación de Hatsune Miku Que yo creo que estaría interesante a nivel 200 Bueno, la del robot inicial No se ve mal, eh De hecho está interesante estos colores A mí me gusta entre el azul, el rosa y todo eso A mí me gusta este tipo de cositas ¿En cuánto está el pase? Está en 950 aluviones ¿Tengo 400? Si hubiera sido más diligente Y hubiera literalmente conseguido más de estos aluviones A lo mejor, a lo mejor hubiera podido conseguir el pase Es que mil aluviones está en mil En mil En 165 Pues a lo mejor y luego lo conseguimos, eh Luego lo conseguimos Tenemos aquí al espacio Que es otra temática espacial Creo que ya tuvimos algo así Por el estilo en su momento No recuerdo cuándo fue Pero ya tuvimos unos así por el momento Vamos a esperar a que entremos Y regresamos Ok, tenemos una nueva pista Que es carrera espacial Eh, me está gustando Que no está tardando tanto En traer nuevas temporadas Fall Guys Está interesante La última vez creo que fue hace Tres meses más o menos Una temporada así de tres meses No está mal En lo que puedes recolectar cosas Y cosas así por el estilo Aquí carrera espacial Está, vamos a ver qué tal nos va Ya hacía falta Ya hacía falta unas nuevas pistas Eso es lo que a veces Apaga mucho Fall Guys Sinceramente El hecho de que no tengamos Un nuevo contenido Y toda esa onda Y creo que ya se tardó en entrar, eh Ahí estamos Bien, 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 bien Se ve interesante Primera vez que abro Fall Guys Después de hace un Dos Un mes más o menos Un mes más o menos Que no abrimos Fall Guys Y estamos Ah, es que estamos por equipos No sabía No sabía que ahorita este Bueno, puse un ¿Cómo podemos decirle? Puse Las nuevas pistas Pero no sabía que eran por equipos Ahí está Ahí tenemos un error muy grande, eh Ahí tenemos un error Muy, muy, muy grande ¿Por qué? Porque a la hora de ser por equipos Hijo de su madre A la hora de ser Esto por equipos Pues nos la complican demasiado, eh Ay, 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 ay No llegué Bueno Bueno, 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 bueno Me imagino que los primeros son los que pasan únicamente, ¿no? Ahí estamos De lujo De lujo Uy Uy Ahí estamos Bien, 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 bien Hay buenas cosillas, algo complicadas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Ah! No llegué No llegué A ver Va de nuez Va de nuez Va de nuez A ver Al parecer estos están complicadillos O sea, están un poquito complejos Sinceramente Ahí estamos Ahí estamos Se elevan muy rápido, eh O sea, se elevan muy, muy, muy rápido Y no te dejan pasar Así que pues ahí tenemos una Una situación ahí entre manos Ahí estamos Bien, 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 bien Hay que tratar de no defraudar a nuestro equipo, eh Porque Hasta el momento Está larga, eh Apenas acaba de clasificar el primero Está un poquito largo, eh Está un poquito largo Al parecer todo este, este mapa Porque están, están tardando nuestros compañeros En, en, ¿cómo se llama? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! En, en clasificar Ahí estamos De lujo Nice De lujo De lujo Bien, bien, eh Bien, 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 bien No sé qué, no sé qué pasó ahí ¡Uy, nice! Bien No sé qué fue lo que sucedió No sé qué fue lo que sucedió Pero algo nos elevó Y pues ahí estamos Ahí está nuestro compañero Que posiblemente gracias a él No clasificamos Tal parece que no vamos a clasificar Gracias a él, eh No sé por qué me suena No sé por qué me suena Que gracias a este compadrito No vamos a poder clasificar Ah, bueno, ahí estamos Quedamos en Vamos en primer lugar Bien Bien, bien, bien Al parecer mis compañeros No están tan sopes como yo Así que pues ahí estamos Clasificamos bastante bien Por cierto Espero que se encuentren muy bien Esto lo están viendo Justamente el día de hoy Que es Jueves Hoy es jueves Hoy es jueves Justo lo están viendo Así directamente Cómo va Y creo que se me fue el audio Bueno Ahí estamos No sé Normalmente cuando Sale una nueva de embolódico Así por el estilo Pues hay algunos bugs Unos bugs interesantes Porque Siempre, siempre, siempre Los primeros días de temporada Es así Encontrar cositas extrañas, eh En todos los juegos Vamos a esperar a que Nos encuentre a partir Y regresamos Bien, 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 bien Pues está interesantona, eh Está interesantona No sabía que me iban a No sabía que me iban a poner en equipos Héroes del aerodeslizador ¿Cómo se juega? Trata de no caerte al aerodeslizador Y alcanza la meta Creo que este Ya tenemos uno Más o menos Igual con temática del espacio, eh Creo que ya Creo que ya Así que pues ahí estamos Vamos a ver qué tal nos va Espero que algunos Espero clasificar mínimo una final O sea, quiero ver una final de esto Y si no, pues ya está bien De todos modos Pues reaccionar a la primera temporada Bueno, al paso de batalla Y todo esto No está tan mal No está tan mal Para una Ahora sí que para una vez Que lo probamos Está bien Está bien Está de ching Bien, eh Bien, bien, bien Se ve bastante larga, eh Se ve muy larga, eh Se ve muy larga Espero no caerme yo Porque luego Suele suceder Cada cosa Cada cosa que suele suceder Pero se ve bien, eh Cada vez están haciendo Los mapas más largos Es lo que me he estado Es lo que me he estado dando cuenta Con Con Podrides De Epic Games Que creo que cada vez Los están haciendo un poquito Uy, esto de su madre Dale, dale, dale Quítalos, quítalos, quítalos Quítalos, quítalos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bien, bien, bien Es que no te dejan ver Y el bloqueo de cuerpo Es un problema, eh Un problema Bien choncho Pero bien choncho Este va a salir Ahí estamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Que se bajen, que se bajen Ahí está De lujo, de lujo Dos de nuestros compas Ya se fueron, eh Dos de nuestros compas Ya se fueron al diablo A ver, a ver, a ver Ahí estamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Buena, 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 buena Buena, 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 buena Ahí está Cambio Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima Hijo de su madre Son unos asquerosos Son unos asquerosos Hay que esperar A que se pongan de nuevo, ¿no? O que pase esto Claramente está Ahí estamos Uy, 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 uy Bien, bien Nice, 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 nice Vamos a un dos, eh Aún seguimos dos Y le están empujando A nuestro compañero, eh A nuestro compa Lo están empujando Así que hay que tener cuidado Hijos de su madre Asquerosos Bichos asquerosos Uy, 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 uy No Ahí estamos Es que el bloqueo del cuerpo En serio es un tema, eh El bloqueo del cuerpo Es un tema feo Pero feo, feo, feo ¿Cómo odio ese tema Del bloqueo del cuerpo? Porque literalmente Te están empujando Pero te están empujando A cada momento A ver, ahí estamos Eh, yo creo que este es el ideal Entonces el asqueroso Ya valió, ya valió, ya valió No No, 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 no No creo que clasifiquemos, eh No creo que clasifiquemos Porque Me imagino que pasan los primeros cinco Sí, van a ser Van a llegar nada más unos Y los que lleguen Son los que van a clasificar Quiero ver nada más O sea, quiero ver nada más Las piezas están interesantes Aquí pues Obviamente los Los que son más rápidos Son los que tienen más ventaja Porque tienen ahí La posibilidad de avanzar Muchísimo más, eh Muchísimo más El problema con nosotros Fue que pues Literalmente ni uno solo De nuestro equipo llegó Vamos a perder O sea, aquí vamos a perder Así que pues Así que pues nada más Quiero ver Quienes clasifican Y yo creo que lo dejamos Por aquí Ahí estamos Ahí estamos De lujo, eh Espero Espero en el siguiente video Poderles traer un Por lo menos Por lo menos Por lo menos Un nuevo No clasificamos Creo, ¿no? Sí, no clasificamos Por lo menos traerles Una partida Donde lleguemos a una final ¿No? Ahí estamos Pues vamos a salir Ya, ya que más da En serio Está buena la portada Está buena la portada Ahí estamos Descubriendo el espacio Pues no nos dieron Mucha experiencia Sí, creo que no, eh Creo que no nos van a dar Nada de experiencia Ahí estamos Siempre me he quejado De que cuesta Bastante trabajo Subir el nivel aquí, eh Bastante, bastante, bastante Ahí estamos Pues muy bien Eso sería todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Les haya entretenido Muchísimas gracias por todo Ya saben Si tienen algún comentario O datos o sugerencias Dámelo saber en la caja De comentarios En las redes sociales Todos los links Están en la descripción Por favor Apóyenme A darle un like A comentar Y a compartir los videos Que se los agradeceré Enormemente Pues, bueno Pequeña vista Soy un pequeñito 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 Pero estuvo bastante bien Vimos que es lo que está Traiendo la nueva temporada De Fall Guys Está interesante Se ve bastante interesante Voy a seguir jugando yo De hecho pues estamos En directo en Twitch Por si gustan pasarse También en link Está en la descripción Vamos a ver el resto De los mapas El resto de todo Lo que está Traiendo nuevo Fall Guys Y a ver si llegamos A una nueva partida Pero bueno Cuídense mucho El día de mañana Les voy a traer Un video de Pues el mapita Que estamos jugando De Minecraft Y el día sábado A lo mejor Y les dejo ya preparado Un videito ahí De Fall Guys Así que pues bueno Cuídense mucho Y adiós